Ya estás, pero... Pues como te decía, a punto hemos estado hoy de vivir una nueva tragedia aquí en el barrio. Menos mal que al final todo quedó en agua de borrajas. ¿Y dice que ya han vivido situaciones parecidas? Se hace contar. ¿Y ese tal Benito cómo ha reaccionado cuando le han apuntado con la pistola? Pues con pasmosa frialdad. No perdió la calma ni en un solo momento. Ese hombre es como Lázaro, sabe lo que es volver de entre los muertos. Perdone, Pelayo, ¿nos pone otra ronda de lo mismo, por favor? Sí, sí, enseguida. Gracias. ¿Es que no me vas a decir ni hola? Hola. ¿Te has fijado en los chicos que me acompañan en esa mesa? No. Pues son estudiantes igual de involucrados que yo. ¿Otra vez volvemos a las andadas? Yo hablo en nombre de todos y le digo que estamos deseosos de luchar por una sociedad más justa, Maroto. Mira, creo que será mejor que vuelva al trabajo. Así podréis seguir con vuestros jueguecitos de salón. Maroto, nos lo tomamos muy en serio. Y no soy una niñeta estúpida, si es lo que crees. Hombre, eso no lo pongo en duda. Pero por ahí viene tu padre. No querrás que le diga que eres la nueva apasionaria. Hombre, Maroto. Tú y yo deberíamos sentarnos a hablar. No se preocupe, don Félix. Su hija Marta se ha encargado de dejármelo muy claro. Buenas tardes. Pelayo, ¿me pones una caña rapidita?